Adentrémonos en un mundo donde la tecnología y la sociedad se entrelazan en un fascinante vaivén de controversias y fenómenos en línea. En el epicentro de este universo digital se encuentra 4chan, un sitio web legendario que ha desafiado los límites de la libertad de expresión y la moderación en la era de la Internet. Desde sus inicios, ha sido un terreno fértil para la creatividad, la provocación y la viralidad, pero también ha sido objeto de intensas polémicas debido a su naturaleza descentralizada y su falta de regulación. Acompáñanos en un viaje al corazón de 4chan, donde exploraremos su impacto en la cultura en línea, los desafíos que enfrenta y las preguntas fundamentales sobre el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el vasto paisaje digital. Prepárate para una emocionante inmersión en un mundo ciberespacial como ningún otro. 4chan es conocido por ser un sitio web de tablón de imágenes en el que los usuarios pueden publicar contenido de forma anónima. A lo largo de su historia, ha sido objeto de polémica debido a su naturaleza abierta y a la falta de moderación estricta, lo que ha llevado a la proliferación de contenido ofensivo, polémico y, en ocasiones, ilegal. Entre las polémicas asociadas con 4chan, se pueden mencionar contenido ofensivo y discriminatorio, violencia y amenazas, extremismo y radicalización, así como trolls y bromas pesadas. La cultura del sitio a menudo promueve el trolling, lo que implica publicar contenido provocativo con el objetivo de obtener una reacción emocional de otros usuarios. Es importante destacar que es una plataforma descentralizada y no hay un único grupo responsable de todo el contenido publicado en el sitio. Debido a sus problemas de contenido ofensivo y polémico, ha sido objeto de debate sobre la libertad de expresión en Internet y ha sido censurado o bloqueado en algunos países en respuesta a ciertos incidentes. Sin embargo, como una plataforma en línea sin moderación, sigue siendo un lugar donde pueden surgir problemas y controversias. A pesar de las controversias y el contenido problemático, ha sido un espacio influyente en Internet y ha tenido un impacto significativo en la cultura en línea. Ha sido el lugar de origen de varios fenómenos virales y memes que han trascendido las fronteras del sitio y se han vuelto populares en toda la web. La anonimidad que ofrece ha permitido a los usuarios compartir pensamientos e ideas sin temor a represalias o juicios, lo que ha llevado a discusiones francas sobre diversos temas. A lo largo de los años, se han realizado esfuerzos para abordar algunos de los problemas asociados con el sitio. Algunas secciones de 4chan han introducido medidas de moderación y reglas más estrictas para limitar el contenido inapropiado. Sin embargo, la naturaleza descentralizada del sitio dificulta una moderación completa y ha llevado a que las controversias persistan. Su comunidad de usuarios es diversa y puede incluir a personas que simplemente buscan compartir intereses comunes, así como a aquellos que buscan provocar o causar problemas. Esto ha llevado a una percepción mixta sobre el sitio y su papel en el panorama de Internet. En conclusión, 4chan es un fascinante y controvertido fenómeno en línea que ha dejado una huella duradera en la cultura digital. Su papel como plataforma abierta y descentralizada ha permitido una expresión sin restricciones, lo que ha dado lugar a fenómenos virales y debates importantes sobre la libertad de expresión. Sin embargo, también ha sido testigo de la proliferación de contenido ofensivo y perjudicial, lo que plantea desafíos significativos para la moderación y la protección de los usuarios. El futuro de 4chan y sitios similares dependerá de cómo la sociedad y las plataformas aborden las complejas cuestiones de responsabilidad y seguridad en línea, mientras se mantienen comprometidos con un espacio digital que fomente el respeto y la empatía en la era digital en constante evolución. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.